Oye, a ver, ¿qué ha pasado con...? Una cosa, ¿es verdad que Yajaira ha reconocido que le fue infiel a la foquita Farfán? Ha dicho, parece que... Y nos ha hablado a nosotros, ¿no? Habló con nosotros. Ahora es a mí, a mí. Yajaira, tendrías que venir aquí a la noche mía. Hay una promesa, hay una promesa. Papá, pausa. Ese planeta, ese plano no va. Plano papada no va. Claro, levanta tu tripo. De que se va a ver. Sí, dile a tu director que no. Señor director, plano papada no va. Bueno, sí, sí, sí. Hay que ver a nuestra amiga Yajaira ahora. Bueno, Yajaira, que venga aquí a la noche mía. Claro, pero escúchalo. Bueno, ¿qué? Hay una promesa que iba a venir. Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado, pedazo. Hay que ver la nota. Vamos a ver la nota, Claqueta. Gracias, Claqueta, por tu aporte. Yajaira Plasencia parece que aún no olvida a Jefferson Farfán. Hoy hizo una conferencia de prensa donde se confesó con todo. Muchísimas gracias por venir. Siempre ustedes, tan buena gente, llegando a toda, a cada cosita que yo hago. Yajaira, el diente. En realidad, en realidad, perdón, no la vienes allá. En realidad, perdón, no la vienes allá. Ah, y es que tenía que ayudarla, pues. Se le manchó el dientecito, solo quería que se vea más guapa. ¡No! Bueno, como les decía, Yajaira confesó que Jefferson ha sido la persona más importante de su vida. Fue una persona muy importante, siempre lo he dicho, pero ya terminó, ya terminó. Así creo yo. Sí, la más importante, la más importante. ¿Habrá rimembe? ¿Usted qué opina, señorito? ¿Tienes comunicación con Jefferson? ¿No le has regalado nada por Navidad? ¿O algún realito que tú hayas recibido por parte de mí? No, 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 nada que ver. Al contrario, al contrario, nada que ver, terminó todo muy bien. Es que siempre he dicho, hay un respeto, admiración, no solamente por él, sino por su mamá, por su familia, que se han portado muy bien conmigo siempre, al igual que la mía con él. Yo creo que si hubiéramos terminado mal tranquilamente, hubieran habido problemas, ¿no? Creo que cada uno está por su lado muy bien, él lo suyo y yo no lo mismo. Nuestra yaja también comentó que Valeria Arroyero, la hijada favorita de Jeffrey, es solamente familia y que hasta ella se lleva súper bien con la ex de Jordi Reina, dejando un poco mal parada a Melissa Kluj, quien mantuvo una relación de 11 años con Jefferson. Y por ahí un rimembe. No, ¿con qué todavía? Con tu ya sabes. No, no, nada que ver. ¿Más importante de tu vida? Porque tú lo dijiste, es uno de los más importantes. Ya, con eso me van a tener loca toda la... No, ya, ese es el tío. No, 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 nada que ver. En su momento fue una persona muy importante, en su momento. Ya, y ahorita tú no tienes comunicación alguna con él, o sea, por Navidad no lo saludaste, al menos... No, yo lo he charado, ya lo he dicho, yo le sigo todo lo mejor, sé que futbolísticamente le está yendo muy bien y que le siga yendo así, ¿no? ¿Y qué opinas de la hijada, no? De Valeria. Ya hablé de ese tema, ya... ¿Y la conociste? Sí, yo la conocí en el momento que está con él, obviamente. Sé que su vínculo es únicamente familiar y más no te puedo hacer. Por ahí tú no viste algo raro, ¿no? ¿En alguna de las reuniones familiares con las que estuviste? No, 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 nada que ver, no. Que Melissa Club como que dice que no la conoce, ¿no? Que en los 11 años de relación que tuvo con Jefferson, como que no la vio nunca. Claro, es que sí, eso lo tienes que preguntar ahí, yo te estoy contenta de lo que yo sé y lo que he visto, más no te puedo hablar ese tema. Yo conozco a Valeria en el tiempo que estaba con él, sé quién es, sé quién es su mamá, sé qué vínculo tiene con la familia de Jefferson, más no pienso hablar. ¿Tú estás muy guapa, no? Sí, es muy linda. ¿Por qué crees que se luce tanto? Es que eso puede preguntárselo a él, si les contesta, claro. Y a él, a él, a él. Es que es, por lo que yo sé, es parte de familia de Jefferson. Ya si ustedes quieren especular más cosas para vender, ya es un tema. Con respecto a las veteranas, perdón, a Tilsa, Melisa, Carla, Génesis, dijo que si se sintieron afectadas, pues era su tema. Y eso sí, se disculpó con las señitos del Perú que se sintieron ofendidas. ¿Ven? Ya Jairo es puro corazón y humildad, causa. Te veo súper regia, de verdad, todo es natural. Sí, 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 todo es natural, todo es natural. Por ahí como que se escuchó que Tilsa Lozano comentó, ¿no? Acerca de que estos arreglados han dicho muchas cosas, pero en realidad trato de no responder absolutamente nada. Yo estoy trabajando tranquila. ¿Realmente crees que Melisa Club, que Carla Tarazona, que todas esas chicas son veteranas, que Tilsa Lozano es vetera? No voy a hablar de eso porque yo no... Llegar a esa edad con ese cuerpazo como que me parece. Yo no he dicho absolutamente nada. Ya si la gente habla y eso pues es un punto de vista, ¿no? Yo también quiero saber cuál es el secreto para poder hacer empresa así tan rápido como Yajaira. Y le pregunté, ¿y cómo le hace? ¿Cuál es el negocio? Yajaira, ¿y cómo le haces para tener tantos negocios? Tu negocio de jean, tu orquesta, tu salón de belleza. ¿Cómo le haces? Llevo un montón de tiempo acá. Nada, amiga, ni siquiera la orquesta. Trabajando, ahorrando en cosas importantes para el futuro. Ustedes saben perfectamente que la voz no dura para siempre, el cuerpo no dura para siempre. Aparte tiene como un montón. Imagínate a los 28 años le va a pasar la factura, ¿quién sabe? Entonces, más que todo, ahorrar para el futuro. Porque muy aparte que amo cantar y amo bailar, es un poco también matado el trabajo. Yo amo lo que hago, pero es un poco matado, ¿no? Igual, creo que es importante ahorrar, ¿no? Siempre lo consejo son las chicas. Yo les deseo a cada uno lo mejor. Si alguien quiere abrirse para hacer lo suyo, yo feliz, pero ellas están conmigo hace muchísimo tiempo. Cuando le hice recordar que ella se había comprometido con las noches mías para estar en el set, me echó tiempo. Ya pues, Yaja, ¿cómo vas a hacer ese roche delante de toda la prensa? Yaja, hoy día vas a estar en las noches mías, hoy día vas a estar en nuestro programa de invitados. Claro que sí, claro que sí. ¿Quién le comprometiste hace poco con una de nuestras reporteras? ¿Ah, sí? Claro que sí. Bueno, está mi canción. ¿No vas a dejar a las ceñitos de las noches mías así? Eso para ellos, las noches mías. Hoy vamos a hacer el reto de canto, ¿qué te parece en el canal? Si se puede. Háblalo conmigo de prensa y yo encantadísima. ¿Qué sale? Yo te comprometiste, Yaja. No, no me he comprometido. Con la otra reportera, ¿sí? Yo también te recomprometo. No, no, no. Háblalo conmigo. Uy, Aja, estamos con él. Estamos conmigo. No puedo haber dicho nada. ¿Me choteó? Yo me acuerdo lo que he dicho y digo, sí, sí me comprometí y voy. Pero si no me acuerdo y no sé... Vamos a pasar él. No me comprometan cosas que yo no he dicho. Galdós te ama, Galdós te ama. ¿Ah, sí? Dice que eres la nueva J-Lo peruana. No te creo, gracias, Galdós. Un beso para ti. Voy a apuntar tus recomendaciones, mi querida Yaja. Ya saben, chicas, el secreto para tener peluquería, tiendas de ropa, empresa de eventos, orquesta y todo, todo lo que sueñen es el ahorro. El ahorro, sí, el ahorro. Claro. Voy a comenzar a ahorrar entonces, Yaja. Espero que hayas aprendido muy bien la lección, como dice mi tía Lucía de la Cruz. Pero sí algo tienen que aprender ustedes, chicas. El amor se paga con amor y la trampa se paga con trampa. Si no, no es trampa. Uy, esa no fue una chiquita. Tiene que quedarle claro a Yaja. Por favor, sí, sí. Porque la mujer que quiere a dos no es tonta, sino advertida. Si una vela se le apaga, la otra queda encendida. Eso tienen que tener bien en mente. Aquí nadie tiene que sufrir por nadie. Ni el hombre por la mujer, ni nosotras por ellos. Ups, creo que el consejo de la tía Lucía le incomodó un poquito a Yaja. Yo pues, Yaja, tienes que aceptar el consejo. Por ahí fácil la tía Lucía te da unos tips para que regreses con la foquita. Remember. Pero claro que es Yajayra. Yajayra a la edad de Yajayra era un chancay de 20. Claro. Yajayra no movía el Totó como Yajayra a la edad de Yajayra. Entonces, por eso yo digo que Yajayra... Ahí está, dale, dale, por favor. Yajayra. Claro, Yajayra. 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 Sí, Yajayra. No, pero igual. ¿Qué tiene Yajayra que no tenga Yajayra? Aparte de millones de dólares. Y qué más. El Totó es casi el mismo. O sea, el... Toda Yajayra es un octavo de nalga y Yajayra. Pero bueno, es un poco igual, ¿no? Yo le tengo buena onda a Yajayra. Al margen de la broma idiota que le hicimos el año pasado que ya nos disculpamos. Yo le tengo onda. Yo siempre... Yo soy Yajayra lover, chicas. Ah, mira. Es más, me gustaba con su pelo... Este, con chibarita. A mí me gustaba. Siempre me ha... Claro. Así que ojalá Yajayra se anime a venir aquí a la noche mía. Ha venido también.